El Evangelio a tu Alcance Ocho días nos propone la Santa Madre Iglesia celebrar este gran misterio de la Resurrección. Por lo tanto, aquella celebración del Domingo de Resurrección se irá prolongando a lo largo de esta semana hasta el día sábado. Escuchemos este día, martes 3 de abril, el Evangelio de este día tomado según San Juan. El día de la Resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en un lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrán puesto? Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús, entonces él le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a sus discípulos para pedirles y decirles que se había visto con él y había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vuelvo a repetir, queridos hermanos, con mucha alegría estamos en esta octava de Pascua. Hemos pasado ya de ese tiempo cuaresmal, hemos celebrado el trigo pascual, hemos contemplado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos en este tiempo fuerte, el tiempo de la Pascua, tiempo de alegría, tiempo de acción de gracias a Jesucristo que ha resucitado. Y como contemplamos en el Evangelio de hoy, Cristo es el que transforma, queridos hermanos, nuestros sentimientos de pena en gozo. María Magdalena iba con mucho pesar a ver la tumba del Señor y se encuentra con esta sorpresa tan hermosa, Jesucristo había resucitado. Ellos guardaban sin duda, queridos hermanos, una cierta esperanza de la resurrección de Jesús. Pero aquel hecho de la crucifixión había sido un hecho tan fuerte que probablemente había agotado su esperanza. Sin embargo, el Espíritu conduce a María Magdalena en este día a contemplar la tumba de Jesús y se encuentra con esta hermosa sorpresa. Hermanos, solo Jesús es capaz de transformar nuestras penas en gozo. Es tiempo para pedirle a Él que nos ayude en medio de nuestras penas a que sean transformadas por su gracia en el gozo de Jesucristo, en el gozo del resucitado. Que Jesús resucitado nos auxile y nos acompañe. Que así sea y un feliz día. ¡Gracias!